La Gerencia de Servicios Municipales, a través de la Unidad de Agua y Saneamiento, realiza cada 20 días el mantenimiento de la planta de tratamiento que abastece de agua a todo Otusco. En esta ocasión quisimos conocer en dónde inicia todo el recorrido del líquido elemento y llegamos hasta el río Chota. Este río abastece de agua la ciudad de Otusco. Recorre un canal de aproximadamente un kilómetro y medio de longitud, hasta llegar al Presedimentador, ubicado en el caserío de Monte de Armas. Allí quedan retenidas hojas secas, ramas y otros elementos que el río acarrea. Después, el agua es canalizada hacia la matriz principal o planta de tratamiento, ubicada en el sector Tupuyo, donde inicia todo el proceso de purificación. La bióloga Cristina Rodríguez Lozano, jefa de la Unidad de Agua y Saneamiento, detalló la importancia del mantenimiento continuo, tanto de la matriz como de los reservorios. Esta es la entrada del agua que llega del río Chota. Previo a ello tiene un pretratamiento que tenemos allá en Monte de Armas. Ahí tiene un presedimentador, en el cual las partículas que vienen del río son captadas ahí previo, un previo tratamiento. Luego para aquí llega el agua. Y bueno, acá se agregan ciertos insumos químicos ya para su tratamiento ya en planta. Cuando el agua pasa ya que se le agrega el insumo químico, pasa a estos canales para que acá se produzca la floculación. Acá se va con el sulfato de aluminio, se van a formar los llamados flocs, que van a permitir la sedimentación de aquellas partículas que vienen entre ellos, por ejemplo, arena, entre otros. Después de la floculación pasa el proceso de decantación. Aquí encontramos el agua con menor nivel de turbidez. Posterior a ello, el agua va a pasar por estos pequeños canales hacia los filtros. Acá en la planta tenemos cuatro filtros, ¿no? Y estos filtros, pues bueno, tienen material como es gravilla, ¿no? Entre otros que lo usamos como material filtrante, ¿no? En este caso. Este ya es un previo proceso a lo que tiene que ver con la cloración. Aquí encontramos el agua menos turbia ya. Y a partir de ello, cuando ya tenemos el agua que ya no tiene turbidez, pues vamos a pasar recién a cloración. Porque no podemos clorar un agua que no tenga, no se encuentre en los rangos de los límites máximos permisibles. Aquí se realiza la cloración, ¿no? Ahí tenemos, se diluyen, ¿no? Diluimos el hipoclorito de calcio, que es el desinfectante, ¿no? Y agregamos aquí ya para clorar el agua. Desde aquí el agua que ya está tratada, está potabilizada, va a los reservorios. Bueno, aproximadamente lo estamos realizando cada 20 a 24 días. La limpieza de la planta, ¿no? Y pre-sedimentador también. La limpieza de los reservorios la hemos realizado el mes pasado, de todo el sistema en sí. Pre-sedimentador, planta de tratamiento y reservorios. Para obtener mejores resultados en la calidad de agua que estamos brindando a la ciudad. Asimismo, la especialista brindó algunas recomendaciones para consumir agua de calidad en nuestros hogares. Bueno, parte también de la labor y la obligación, ¿no? El deber de la población es hacer el mantenimiento y desinfección de sus redes internas, tanto de agua como alcantarillado. Porque nosotros de plantas, ¿de qué nos sirve sacar un agua de calidad en reservorio de la misma manera, ¿no? Porque al reservorio llega la misma calidad de agua y se tenga la contaminación en las redes de distribución, es decir, en los domicilios, en las cisternas que a veces ellos tienen en casa y no hacen el mantenimiento. Porque yo estoy segura que desde que han comprado su cisterna, no han hecho la limpieza y desinfección de ella. Ahora ya lo sabes, los cortes de agua se realizan con el único objetivo de brindarte un servicio de calidad. Municipalidad Provincial de Otusco, ¡una nueva historia!